¿Y qué onda mi panda de YouTube? Yo soy Perchido y esto es... What the fuck, chingones? Y en el Game Padrazo de hoy vamos a jugar a uno de los más anticipated games del Xbox One. Vamos con el Quantum Break. La verdad... Empezamos partida nueva. Ya le teníamos las ganas de coger este juegotote. ¡Pinche doblaje español culero! Por Dios, qué arrogante suena decirlo en voz alta. En primer lugar, viajar en el tiempo es posible, pero existe un gran problema. Si se quiere desplazar un objeto, por ejemplo, un objeto una hora al pasado, la Tierra, naturalmente, se mueve durante ese tiempo y además a una velocidad considerable. ¿Qué pasa? Que el objeto llega a un lugar del espacio. Los carnales de Digital Foundry le dieron tremenda golpiza al juego diciendo que funciona a 720p. Pero neta, no importa. Se ven con IP, ten a IP. Los gráficos se ven bien chidas. Podemos taparle el ojo al macho, pero neta, se oyen bien feas las voces. ¿Cómo voy a romper la madre? ¡Vamos a vergaso, güey! ¡Para ti también hay verga, cabrón! ¡Tus balas me hacen lo que el viento afuera es! ¡Neta algún play es bien intenso! Estoy hablando de la clásica paradoja del tiempo. Está ocurriendo y nos vemos comprometidos. ¡Comprometidas! No manches, lo peor del juego es el doblaje en español. La traducción está hecha verga y lo cambia todo. Incluido el título. En España este juego no se llamó Quantum Brick. En España lo llamaron Amar en Tiempos Revueltos. Incluso al protagonista Jock, ellos lo llamaron Marcelino. Y al malvado Porsche Ring, lo llamaron Pelayo. ¡Tanto pedo pa' cagar a Wado, güey! Continuamos. Continuamos. Ahora tenemos que buscar el auto de Will. En España ellos lo llaman Guillermo. Tío, ¿y mi coche? ¿Y tu coche, tío? Tío, ¿dónde está mi coche? ¿Dónde está tu coche, tío? Tío, ¿y mi coche? ¿Y tu coche, tío? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Pero qué coño? ¡Rápido! Soy tuyo del futuro. No hay tiempo para explicaciones. Debes volver conmigo al año 2033. ¿A 2033? ¿Pero de qué coño hablas? Yo paso, loco. En el año 2033 te casarás con la princesa de Japón para salvar el universo. ¿La princesa de Japón? Pero si esa es una vieja. ¡Aún no ha nacido! ¡Aún no ha nacido! ¡Ey! 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 ¡Que se tire que ando con 60! ¡Qué duro!